Hace casi una semana se decretó estado de excepción en la conocida como macrozona sur, pero pese a que se han anunciado que se han podido reducir las situaciones de violencia, hemos visto algunas complejas en las últimas horas. Vamos a estar conversando de eso, de las alternativas para poder buscar una solución, cómo se aborda esta crisis, junto a Francisco Liudetit, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y exfiscal también de la Araucanía. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias. Bueno, justamente el delegado presidencial de la zona daba cuenta que desde que se decretó el estado de excepción han disminuido considerablemente los episodios de violencia, pero las últimas horas no nos dicen lo contrario. una quema de más de ocho camiones, incluso se habla de la quema de un galpón de una empresa de alimentos. ¿Qué está sucediendo allá? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la declaración de este estado excepcional evidentemente que es una herramienta importante para la situación de orden público en toda esta zona y fundamentalmente porque entrega algunas herramientas a las fuerzas armadas junto con las fuerzas policiales para poder realizar patrullaje preventivo y obviamente ubicarse tanto en los caminos principales como en la ruta secundaria, que es donde se desplazan estos grupos que ejercen la violencia y cuya principal dificultad es precisamente la capacidad que tienen para poder organizarse, planificar y llevar adelante estos atentados sin ser descubiertos. Es decir, la empresa delictiva que ellos realizan consiste, digamos, efectivamente en no ser descubiertos y claro, y obviamente que desde el punto de vista policial estamos al debe porque en general lo que ocurre es una reacción a los hechos ya sucedidos cuando lo que uno esperaría es precisamente lo contrario, la prevención, el estar, digamos, atento a evitar, ¿no es cierto?, estos actos de violencia. Bueno, justamente... Los parlamentistas bárbaros tienen una posición radicalizada y precisamente en su esencia, en su esencia, digamos, de tales, lo que buscan es precisamente desafiar al Estado y lo desafían una y otra vez a través, ¿no es cierto?, de la realización de esta violencia sostenida, reiterada y cada vez con mayor gravedad, precisamente para que el Estado reaccione. Y el Estado de alguna manera lo hace a través de las fuerzas policiales y ahora con la ayuda de funcionarios, ¿no es cierto?, del ejército, pero no puede estar en todos los lugares en donde esta gente, ¿no es cierto?, realiza las acciones. Y eso significaría una cantidad de personal que no es posible que pueda concurrir y pueda estar disponible. Por lo tanto, no es raro lo que ahora ha sucedido, porque esto significa un nuevo desafío a los ya muchos ya que tenemos nosotros en nuestro haber como macroregión sur. O sea, para ser sensatos, no podemos pensar que por la declaración de una acción, por muy importante que pueda ser, va a eliminar o reducir a cero los atentados, los hechos de este tipo. Sería muy difícil pensar en una cosa como esa. Pero es bien importante también la discusión que se ha generado política respecto a si es una buena medida o no. ¿En qué consiste? Para quienes nos están viendo y nos entienden muy bien, ¿qué implica realmente que se haya decretado un estado de excepción en la zona? Bueno, fundamentalmente es una facultad que tiene el Presidente de la República que permite que una determinada zona que tiene que señalar, como aquí se hizo, en que la autoridad militar, ¿no es cierto?, que se designa, toma el control del sector con el propósito, en este caso, de coayuvar a las fuerzas policiales para realizar situaciones de vigilancia, de patrullaje, de logística, de apoyo, ¿no es cierto?, a esta labor preventiva de control del orden público. Esto quiere decir que la grave alteración que ha habido del orden público no ha sido posible controlarla, ni menos reducirla, ¿no es cierto?, en este caso, con las fuerzas policiales regulares. Y de ahí entonces que se le otorga a, en este caso, nosotros, el Ejército y también la Armada, en la octava región, la posibilidad de poder coayuvar con este trabajo. No pueden las fuerzas armadas, en este caso el Ejército o de la Armada, realizar por sí mismas estas actividades porque no están dentro de sus facultades, no están definidas para ello. La Constitución le entrega estas tareas a, desde el Carabinero de Chile y a la Policía de Investigaciones, pero lo que se ha hecho es precisamente realizar una tarea de acompañamiento, de complementariedad, y en el marco que establece la Constitución. Entonces, se pueden restringir algunas libertades, como por ejemplo, señalar la Constitución de locomoción o de reunión, que hasta ahora no han sido dispuestas. Lo que sí ha existido es una cuestión interesante, en mi opinión, que se publicó el viernes recién pasado, en orden a suspender el otorgamiento de cualquier permiso para portar armas o tener armas, y también la posibilidad de transportar estas armas para aquellos que tengan esta autorización previa. Y esta es una decisión de la Dirección General de Movilización. ¿Qué tan común es en esos permisos? Porque uno imagina, de pronto, que quienes tienen autorización y lo hacen de forma legal son probablemente los dueños de fundos, personas empresarias, trabajadores, eventualmente, no lo sé, no así los violentistas. Exactamente, y es por eso, entonces, que al menos con esta medida que va sumando una con otra, se va estableciendo un contexto de regulación que va a permitir eventualmente, ¿no es cierto?, poder obtener resultados fundamentalmente preventivos, que es a lo que yo apelo, a lo que apela la gente en toda esta región. Es decir, no llegar después de que ocurre, porque la posibilidad de esclarecimiento de los hechos es nula. No en relación a lo sucedido, que lo sabemos todos porque hay registros de todo tipo, sino que a quienes son los responsables. Entonces, un control, por ejemplo, vehicular, muy intenso y sostenido, evidentemente que puede generar efectos positivos en el sentido de ubicar, por ejemplo, a personas que se encuentran con orden de detención, a personas que se trasladen, ¿no es cierto?, llevando armamento de cualquier tipo, etcétera. O sea, una cosa suma a la otra. Sí, pero eso podría ser visto, perdón, por la gente, por los locales como una forma de indefensión en el sentido de, bueno, no van a poder protegerse o no van a poder sentirse más seguros en un contexto en el que ya hemos visto que han, o sea, no es un tema de percepciones, han ocurrido muchos incidentes bien graves. Sí, lo que pasa, Bárbara, es que lo que está suspendido es la autorización para transportar armas, no para tenerlas en los lugares donde están habilitados o donde ya hay autorización previa, o sea, el transporte, porque en definitiva la gente, el armamento, voy a decir algo que es evidente, es una cosa mueble que necesita que otro la transporte. Y los que la transportan, como ya sabemos, y esto ha sido acreditado, son las personas que cometen delito porque ya está establecido en varios hechos que las mismas armas y municiones han sido utilizadas precisamente en diferentes lugares. Por lo tanto, son los sujetos los que se transportan y obviamente en muchas de estas ocasiones también ya se sabe a través de camionetas o vehículos, digamos, similares. Muchos de ellos robados precisamente para la comisión de estos hechos que después abandonan o que son descubiertos y que claramente, ¿no es cierto?, tienen esta logística para poder, ¿no es cierto?, trasladarse. Esto es lo que en la jerga de algunos, ¿no es cierto?, de los personeros que comentan estas situaciones, son los llamados actos de sabotaje, actos de sabotaje contra, comillas, forestales, transportistas que vinculados, ¿no es cierto?, con esta área de la producción. Pero que en el discurso hoy día, en mi concepto, está vacío porque no hay una coherencia y la coherencia, o en este caso la incoherencia, es que no solamente se ataca, comillas, a estas empresas extractivas, ¿no es cierto?, forestales que han degradado la tierra, el suelo, etcétera, sino que a las personas que trabajan y que son víctimas inocentes de todos estos hechos. Entonces, claramente ahí hay una disonancia entre el discurso, aparentemente de reivindicación a través de la violencia, versus, ¿no es cierto?, las víctimas que son afectadas sin tener arte ni parte en aquello. Bueno, justamente cuando se habla de estado de excepción o las medidas que se han tomado desde el mundo político, sobre todo de la oposición, se critica mucho que se esté militarizando la laucanía. Pero cuando uno ve los atentados que han ocurrido no solo en las últimas horas, sino que ya en meses, años, quienes están realmente militarizados son quienes cometen esos delitos, con armamento de guerra, armamento pesado, mucho más fuerte del que tienen incluso las fuerzas policiales, como han denunciado incluso el gobernador de la región. Sí, bueno, esa es una realidad, Bárbara, que uno no puede, cerrar los ojos a lo que ocurre. Es decir, el discurso de militarización, en mi opinión, es, comillas, el que justificaría la actuación de estas células, ¿no es cierto?, armadas, estas milicias, ¿no es cierto?, estos grupos de combate, cuando en realidad lo que hace la fuerza policial y ahora apoyado por las fuerzas del ejército de la Armada, es precisamente evitar o tratar de evitar que se cometan estos hechos de violencia contra particulares, que son las reales víctimas de todo lo que sucede. Por lo tanto, no es que constituyan en sí mismos una agresión, sino que, por el contrario, el discurso correcto, en mi opinión, es que colaboran con lograr o llegar a lograr la paz, ¿no es cierto?, social que tanto se requiere. Entonces, no es esa la mirada correcta. No es decir, mire, llegaron 900 funcionarios del ejército a la Araucanía para poder controlar esta violencia, y eso significa de por sí una violencia. Es que no podemos entenderlo de esa manera, porque la llegada de este personal precisamente va en el camino de la paz social y no de atacar a personas o grupos o etnias, ¿no es cierto?, que eventualmente tendrían, ¿no es cierto?, esta sensación. Y si uno, y si uno, bueno, hace algunos días en el diario local, ¿no es cierto?, de nuestra región, se hizo una encuesta, como se hace diariamente en muchas materias, y la gran mayoría de la gente manifestó estar de acuerdo con la declaración de este estado de emergencia, en esta zona. ¿Y por qué? Porque es en esta zona donde se sufre el flagelo de la violencia, no en otras. Es que es un tema bien relevante, porque estas críticas de militarización, muchas veces desde Santiago, o desde sectores incluso que, de alguna u otra manera, se la ha criticado por no condenar los actos de violencia, no es lo mismo estar viviendo ahí, no es lo mismo ser víctima de esos atentados que ya hemos visto, que le han tocado a muchas personas, como usted dice, incluso trabajadores, que no tienen nada que ver con eso. ¿Cómo lo ve cuando dicen, la solución es el diálogo? Bueno, pero se ha costado eso, por supuesto que debería ser el diálogo, pero ¿qué pasa entre medio, cuando vemos que siguen los atentados? Bueno, el diálogo va a ser siempre la herramienta más importante precisamente para poder alcanzar los acuerdos, o sea, transitar a lograr estos acuerdos. No es que yo quiera imponer una determinada posición, una determinada tesis, sino que en el fondo encontrar en este diálogo, en esta conversación, la posibilidad de lograrlo. Pero los grupos violentistas, Bárbara, no están por el diálogo, y ellos lo han señalado reiteradamente porque su reivindicación es precisamente el uso de la violencia armada contra los destinatarios, ¿no es cierto?, que han definido en este marco. Y el destinatario abstracto, el teórico, es el Estado, pero que se concreta a través, ¿no es cierto?, del ataque a grupos económicos, empresas, ¿no es cierto?, particulares y también a las policías, Bárbara. La cantidad de emboscada que hemos tenido, yo diría, en los últimos cinco años es realmente significativa. Es decir, vehículos policiales que se trasladan en caminos secundarios o principales y que son emboscados con armamento, les disparan, y eso mismo se ha trasladado incluso a particulares. En la zona entre Cañete y Tirúa, para los que no la conocen, es la parte sur de la octava región, son más o menos 60, 65 kilómetros. Ahí han habido una cantidad de atentados contra vehículos, no solamente de carabineros, sino que de particulares, de personas vinculadas con la salud, de personas vinculadas con las municipalidades, etcétera, y en donde han resultado personas heridas, afortunadamente sin fallecidos en esa línea, pero claramente hay una disonancia del discurso. O sea, ¿qué tiene que ver la gente que se traslada en las carreteras o en las rutas con lo que está sucediendo o con estas supuestas reivindicaciones, ¿no es cierto?, no atendidas? Bueno, justamente cuando vemos esos episodios, una de las grandes preguntas que surge y que las venimos haciendo hace muchos años es cómo no hemos logrado avanzar en inteligencia para detectar quiénes son, dónde, cuándo, y tener, o por supuesto evidencia que permita hacer algo más fuerte al respecto. Se quejan, fuerzas policiales dicen que no tienen en realidad la herramienta necesaria, no tienen la tecnología, no tienen realmente algo que les pudiera permitir hacer ese trabajo mejor. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar si no podemos ni siquiera poner eso? Bueno, ahí yo creo que un análisis objetivo ha determinado de que efectivamente en ciertos momentos, en ciertos tiempos, en ciertas etapas de todo este conflicto, ha habido una carencia significativa en ese ámbito. Yo diría que fundamentalmente porque como el conflicto, y fundamentalmente digo conflicto atendiendo a los hechos que se suceden, si uno lo mira objetivamente desde el año 2006 en adelante, la cantidad ha ido creciendo. Y en muchos tiempos, digo fases, época, lo que la policía ha realizado no necesariamente es un trabajo tendiente precisamente a inmiscuirse, a obtener información y eventualmente, ¿no es cierto?, estar en la etapa previa de la comisión de estos hechos. Eso es lo que le llama la gente, o lo que usualmente se utiliza como inteligencia, la posibilidad de tener la información necesaria que permita actuar y no reaccionar, de prevenir y de no ir posteriormente cuando el hecho ha sido cometido. Entonces, claro, está al debe, pero hay un trabajo incesante, me consta, sobre esa materia y en que las policías de alguna manera también han entendido que para que eso ocurra, y esto Bárbara creo que es muy importante, son los equipos policiales especializados que deben mantenerse en las zonas correspondientes. porque ese principio no está presente necesariamente en nuestras policías que son jerarquizadas y que fundamentalmente lo que hacen es, después de cierto tiempo, trasladar a su personal. Eso es lo que uno lo ve habitualmente, mayor o menor tiempo, pero terminan siendo trasladados a otras zonas, a otras funciones, a otras tareas. En este caso, eso no es posible porque el acervo, el know-how, todo lo que se logra, digamos, incorporar como información, queda en las personas y es ahí donde está el valor agregado de la inteligencia para poder trabajarla posteriormente y no que cada cierto tiempo lleven grupos nuevos que deban interiorizarse, informarse, estudiar y empezar nuevamente con un trabajo que la verdad es que lo único que hace, ¿no es cierto?, es darle ventaja a quienes deben ser los revisables, ¿no es cierto?, los que son las personas que están cometiendo estos hechos. Bueno, hemos hablado harto del estado de excepción decretado por el Poder Ejecutivo, pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? Hemos visto también con mucha preocupación en la situación que viven en la zona, extorsiones, amenazas, situaciones que son bastante críticas y que, por supuesto, que de una u otra manera pudieran afectar los procesos de justicia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esto tampoco es extraño, Bárbara. Lo que pasa es que nuestro recuerdo a veces es frágil. Siempre ha sido así. Yo recuerdo 15 años atrás, un poco más, tomas de tribunales en la región, el tribunal de Coyipulli, con el juez, incluso con un ministro en el interior, audiencias en donde los gritos, los altercados, los daños y agresiones cometidos en el interior por, no sé, no estar de acuerdo con determinadas resoluciones judiciales. Es decir, lo que en definitiva gatilló, porque si uno lee con algo de detención el decreto del presidente de la República sobre este estado de excepción, se menciona un informe de la Corte Suprema que se le hizo llegar precisamente en donde se daba cuenta de un escenario de amenaza y de afectaciones a miembros del poder judicial, específicamente en Cañete. Y bueno, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Es una forma también de alterar no solo el orden público, sino que la administración de justicia. Pero sabemos que no es nuevo, pero ¿qué se está haciendo entonces al respecto? Porque no porque no sea nuevo no lo tenemos que abordar. No, efectivamente. Y es importante que también esto se sincere porque el que se haya considerado este informe para los efectos de fundar este decreto de excepción nos tiene que llamar también a la reflexión. Es decir, aquí no solamente hay la posibilidad de generar, ¿no es cierto?, este terror, este pavor en la población, en grupos empresariales, en personas comunes, sino que también en miembros del poder judicial. ¿Y esto qué significa? Que empieza a corroer bases esenciales de nuestro Estado. Es lo que la gente conoce como el Estado de Derecho, que es este concepto tan como comprensivo pero tan incomprensivo a la vez, digo yo, porque la gente habla del Estado de Derecho pero no sabe lo que significa. Una última cosa muy breve porque no nos queda tiempo. Hay un proyecto que está avanzando que busca tipificar el robo de madera, hacerlo más grave porque de una u otra manera ese puede ser una fuente de donde se van generando hartos otros problemas. ¿Puede mejorar considerablemente las situaciones, no? Bueno, es una herramienta yo solamente quiero citar por ejemplo cuando se aumentaron las penas de los robos en cajeros automáticos fundamentalmente en la región metropolitana. Automáticamente decreció de manera significativa pero sumado a otras instancias como por ejemplo el anclar los cajeros automáticos, el pedirle a las entidades bancarias que realizaran mejores esfuerzos en seguridad, en firmación, etc. Entonces, si yo lo tomo como ejemplo el robo de madera con una pena más alta especificada, digamos, claramente es un disuasivo pero además deben haber controles en las rutas permanentes para precisamente poder, no cierto, ubicar a las personas que trasladan madera que ha sido sustraída con guía de despacho falsa y que en definitiva terminan en las mismas empresas forestales bárbara que compran esta madera que ha sido previamente apropiada indebidamente. Entonces, es como un círculo vicioso en el cual nosotros sabemos cómo es. Entonces, no solamente es la pena mayor que es una herramienta sino que también otra serie de herramientas administrativas y de control y fiscalización que deben acompañarse a ello. Muchísimas gracias Francisco Liubetich, vice decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, así lo dije bien, ex fiscal también de la Araucanía. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Barbara, buen día también. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en enmuel.com.